Para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. Yo no puedo para leer, yo voy a predicar, pero siguen teniendo mentes de morir, que no estoy haciendo nada aquí. Para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. Yo quiero que usted lo diga conmigo, vamos, lo que suele ir, dígalo. Para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. Para adorarte, para adorarte, para adorarte. Se van los demonios cuando regresan a Dios, para adorarte. Oye, Puerto Rico, no la venza provoca, que se rompa la cadena que anda la juventud. Dios mío, ¿qué es esto? La mente sigue pasando, yo se lo estoy diciendo, que hace falta vida abriendo, vivo ahí. ¿Quién es esto? ¿Es todo lo que le manda a Puerto Rico, José Luis? Esto, 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 esto es. Para adorarte, para adorarte, para adorarte. Para adorarte, para adorarte, para adorarte. Voy a predicar ahora. Quiero que se tome de la mano, porque hay explosión de vibración aquí, terrible. Quiero que se tome de la mano, por favor. No se asuste nadie, que esto se llama demostración de poder. Quiero que le tome la mano, por favor, al que está suelo. Aunque usted no lo conozca, que voy a entrar a lo más importante de este culto. No son los demonios, es la palabra. El salmista David dijo, saca mi alma de la cárcel, porque yo te quiero alabar. En pocas palabras dijo, siento que si me quedo aquí, voy a morir. Cuando caí en mis huesos, se envejecieron. Hay gente que con esta unción todavía no puede alabar a Dios, porque se encuentra en una cárcel. Pero yo quiero que usted declare sobre el que está a tu lado, esta palabra de poder. Con sus ojos en comunión. Saca mi alma de la cárcel.